Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asustas Tienes cara, te que te gusta Pricky, natita de lo romántico Tú te ves cara, pichita, sin cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy pa' atramear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la Fardy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo Si say, fuck that, no les gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque todo ya en cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástic, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy pa' atramear Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y tú y yo me presto Y ponme un arresto que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los co-beles Oh Ninguno no se compara Y mami, se culo de game over Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esas nalgas me las baja hasta el suelo I say, fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nati Nalo romantic Tú te ves cara bitchy Classy Encuentro fantastic Pa' qué problematic Tocándote Yo lo que por esto es Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no me aguanto a viajar Te voy a correr la multa Let's go Eh, eh Uh-huh Fercho, fercho Calé Calé, Calé Calo, eh Julio Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Two Tie Shang Con Y ου